Claro que no va a aceptar un no por respuesta. Esta persona quizás venga a luchar porque no quiere, quiere hacer las paces contigo, no quiere que tú pases página, desea regresar a casa de nuevo. Pero la pregunta grandota, ¿aceptas o no? ¿Es que habrá alguien nuevo en tu vida y te vas con alguien nuevo o esperas a esta persona? Así que mientras tanto te está espiando en las redes. Así que vamos a ver qué otra cosa viene por ahí. Vamos a ver qué más, qué sorpresas hay para ti. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo bien. Lectura para detectar la energía del día de hoy y lo que pueda venir un poco más adelante. ¿Cuál será la posibilidad de que esta relación se pueda volver a dar? Vamos a ver un momentico aquí, a ver que llegué. Ok, entonces vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este preciso instante, mi querido y adorado colectivo. Vamos a sacar acá, vamos a cortar. Tomamos aquí una cantidad, aquí la voy a dejar porque primero vamos a sacar un oráculo acá, un oráculo de amor o desamor. Y también vamos a sacar aquí este mensaje canalizado. Y voy a contestar aquí un momentico, nada más ponerle ok. Vamos entonces a ver qué pasa acá. Primero que nada, mi querido colectivo, tengo que hablarte acá de un mensaje canalizado o de varios mensajes canalizados, especialmente hechos para ti. Y que tienen que ver justamente con un karma que esta persona necesita pagar. Así que escúchame, no será para todos, pero quiero que me escuches bien lo que te tengo que decir. El karma le manda a cobrar. Tu silencio fue la respuesta. Increíble lo que descubrirás hoy. Todo lo que siente, piensa y calla hacia ti. Ya no puede huir de lo que siente por ti. Esto quiere decir, esto quiere que, y esto es lo que tú quieres que sepa, y esto es lo que quiere que tú sepas hoy. Verás el por qué actuó de tal o cual manera. Otro por aquí. Ahora fíjate tú lo que tú le podrías contestar a esta persona y este es parte del karma, ok. Vuelvo y repito, no será para todos, sino a quienes les pueda resonar. Yo no quería irme. Me obligaste con todos tus desplantes y tu descuido. La vida me trae ahora un nuevo amor y estoy muy agradecido o agradecida. Sé lo que quiero y no eres tú. Ya sabes, esto será alguno de ustedes que le puedan responder. Seguimos aquí con más, porque esto fue escribiendo rápido. Tarde abrió los ojos contigo. Todo lo tenía y no supo lo que tenía. Ahora lo perdió tuto. Todo. Vaya sorpresa que se llevó. Que ahora estás quizás con alguien. Vuelvo y repito, no será para todos. Y es que no logra olvidarte. Algo grandioso. Aquí ya la letra se me estaba poniendo más grande. Algo grandioso para ti. Llega algo bueno, pero alguien reconoce que fuiste lo máximo y que tarde lo ha reconocido. La última parte es, alguien te llama, te darán explicaciones, quiere verte, hablarte, algo importante a decir y está cayendo en cuenta lo que perdió. Señoras y señores, esto es el mensaje que hay para ti, las noticias que hay para ti. No será para todos, pero para muchos de ustedes. Así que ahora sí, vamos a dirigirnos a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas en este momento para ustedes, mi querido y adorado colectivo. Entonces empezamos primero con esta carta y dice, te espío por las redes. Esta persona, una vez que quizás tú le hayas dicho, no, ya no más, ya no puedo más, ya esto se acabó, ya yo tengo mi dignidad y mis valores. Tú no vienes a querer aquí, tú no vas a venir a querer jugar conmigo, ni yo lo voy a permitir. Yo no estoy jugando carrito, ni estoy jugando muñecas. Yo soy una persona seria. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es todo? Esta persona, cuando empiece a ver eso, cuando empiece a darse cuenta de que tus valores ahora son diferentes, esta persona entonces va a empezar a hacer cualquier cosa para descubrir qué es lo que está pasando. Porque muy probablemente, ya te lo dijeron por ahí más de una vez, los mensajes canalizados, que probablemente tú estés ahora con otra persona o para el momento en que esta persona empiece a reaccionar, tú quizás tengas a otra persona. No será para todos, siempre lo digo. Vamos a ver aquí ahora cuál es el mensaje que viene para ti con respecto a mensajes canalizados. Dios quiere hacer las paces, desea regresar a casa, rompes definitivo o aceptas. Eso te lo están preguntando a ti. Quiere hacer las paces, desea regresar a casa después de todo lo que hemos leído acá, rompes definitivo o aceptas. Esto es algo que, como siempre lo digo, mi querido colectivo, solamente tú y solo tú es quien tiene aquí la última palabra y esa palabra se te respeta. Lo que tú digas, santa palabra. Nadie tiene por qué meterse ni nadie criticar ni nada. Vamos pues entonces. ¿Cuál es aquí la trama de todo esto colectivo? Guau, no, hombre, mira esto, pues, para muestra, como decir, un botón, cinco de pentáculos. Y aunque está invertida la carta, no deja de ser muy fuerte para esa persona porque ha estado en la miseria, en la miseria, en la roya del amor. Y a pesar de que aquí tiene una llave, una llave que le puede dar a esa persona una cierta libertad o una solución a su rollo, no lo ve porque está metida en esta melancolía, tristeza, de desamor por ti, por ti, más nada. Así que, ¿cómo te explico? Quiere hacer las paces, desea regresar a casa y tú estás en esas. Que sí, que no, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, no sé ni siquiera lo que vas a pensar, lo que vas a decidir, porque para eso tenemos estas cartas ahora que las vamos a ver para contigo. Lo cierto del caso es que mira cómo está esta persona. No se la puede acabar, no puede aceptar. Yo creo que aquí no puede aceptar esta persona que le hayas dejado de querer. Yo creo que ni se lo cree. Yo creo que piensa que tú a lo mejor se lo estás diciendo por decírselo, pero no se lo puede creer. Porque tanto que le quisiste, tanto que le amaste con compasión y que ahora vea la otra cara de la moneda. Eso es duro, eso es para salir corriendo, eso es para no creerlo. Vamos a ver ahora entonces cómo está la energía de esa persona. Qué tristeza tiene. Wow, esto está de marca mayor. Fíjate tú, te voy a empezar por mostrar esto. Esto es lo que siente y lo que piensa esa personita. Es lo que siente y lo que piensa esa persona por ti. Una tristeza profunda que la tenemos que sumar a esta otra carta. Y de paso, complementar esta carta en la que dice que te espía por las redes. No está tranquila, está inquieta, no sabe qué es lo que siente, no sabe lo que tú estás haciendo. Te ha perdido el control completamente. Perdió el control sobre ti de todas, todas. Y eso le está amargando la vida. Ahora, está que no puede. Mira, el dolor tan grande, el juicio invertido. Y de paso, es un arcano mayor y otro arcano mayor que está indicando y te lo está demostrando. Bueno, no te lo está demostrando porque no se han visto todavía, quizás. Pero te lo manda a decir con esta energía que está apegadísimo a la relación. Te piensa, te siente, te sueña, te invoca, se le sale tu nombre, escucha canciones y se acuerda de ti. Llora, tiene un tremendo guayabo contigo. Pero cualquier cantidad de cosas no te ha podido. Al contrario, ahora es cuando más está deseando porque quiere hacer las paces y quiere regresar a casa. El problema eres tú. Hay una barrera. Así que vamos a seguir sacando cartas. Mira, mira el deseo. Tiene una ilusión esta persona de volver definitivamente, pero no estoy viendo todavía planteamientos. O sea, no estoy viendo que tú le estés haciendo la situación fácil. Y aquí el paje de bastos dice como consejo o advertencia el tarot que aquí vendrá un replanteamiento. Ya lo tenemos más que claro. Esta persona no se puede quedar con este dolor que tiene. Esta persona tiene que levantarse y buscar esa llave que la tiene aquí. Abrir esa puerta y ver que lo que tiene que hacer es venir a suplicarte, a rogarte, a pedirte, a pedirte una nueva oportunidad. Y ya ahí veremos si tú realmente quieres o no quieres. Vamos a estar claros. Aquí hay una gran decisión que esta persona definitivamente está tomando y la va a tomar. No la ha tomado aún, pero está en esas porque está que no puede. Mira cómo están las cartas. Esto es lo que siente y lo que piensa ya ahorita aquí en el ahora, en el aquí y en el ahora. Vamos a decirlo. Vamos a ver ahora de tu lado qué nos quieren decir las cartas. Vamos a ver de tu lado qué hay, qué sientes, qué piensas tú. Es verdad, tú quieres también volver. Cómo te sientes? Hay una persona nueva o estás esperando a esta a esta personita de nuevo? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Ok, veamos. Corto. ¿Y qué será? Ahora será que viene algo, algo diferente. Vamos a ver. Mira, tú estás analizando cómo esa persona, cómo estuvo la relación, cómo se quisieron o no se quisieron. Es posible para muchos de ustedes, no será para todos, que alguien te esté ofreciendo quizás una solución o un amor o un consuelo o un salvoconducto o un peor es nada o un mientras tanto. Puede ser. Ahora será cuestión de tu lado, de tu parte, si lo aceptas o no. Tú estás viendo todavía estas copas de esta persona que se fue y que dejó copas y en el fondo pareciera que tú también como que tienes cierta nostalgita por ahí, como que el corazón todavía te está haciendo tiki tiki por esa persona. Puede ser. Ok, vamos a seguir sacando más cartas. Empezamos ahora aquí. Es cierto, hay una gran desconfianza que tienes tú, una gran desconfianza porque tú no sabes si de repente esta persona va a volver a hacer lo mismo que hizo antes. Pero también estoy viendo para muchos de ustedes. Óigase bien. Y eso quizás es lo que le va a dar en la madre a esta persona, que puede ser que haya o venga una persona también nueva para ti. No necesariamente le vayas a decir que sí, pero parece ser que puede haber alguien que pueda estar rondando tu esquina. Mira, hay decisiones que se van a tomar, es cierto, pero tú todavía no tienes decisiones, inclusive con esa persona del pasado. Sin embargo, yo sigo viendo acá, sigo viendo acá alguien nuevo. Te lo vuelvo a repetir. Alguien nuevo. Y esta persona le vas a romper el corazón en mil pedazos con este alguien nuevo. También te lo tengo que decir porque quiere venir a casa, quiere hacer las paces y ahí es donde tú estás diciendo si rompes definitivo o no o aceptas. Vamos a sacar otra tanda de cartas. Hay muchas dudas de tu lado. Sin embargo, para muchos de ustedes, a pesar de que hay dudas, otros colectivos sí quisieran a lo mejor darse una oportunidad con esta persona. Es cierto que alguien se fue, pero tú en el fondo también estás sintiendo como cierto cosquilleo. Tienes cierto cosquilleo también. Es posible que si tú no tienes a nadie o si no está llegando nadie a tu vida, que puede ser que le esté leyendo a otra cantidad de colectivos. Hay posibilidades que muchos de ustedes sí se arriesguen de nuevo a darle otro o a darse otra oportunidad. Pero siempre la ruptura está latente. Porque fue una persona que no se portó muy bien, que digamos, hay la ruptura, está ahí latente. O sea que te arriesgas, pero sabiendo o advirtiéndote el tarot, porque es un consejo, una advertencia, que si no hay cambios aquí en esta situación y si todo sigue igual, probablemente pueda otra vez haber aquí una hecatombe. Vamos con más cartas. Vamos a ver aquí qué dicen. Mira, aquí veo ya para algunos de ustedes ya como que la situación se está mejorando. Para muchos de ustedes sí se mejora la relación. Algunos sí ya dicen ya está aquí y ya viene la ruptura y ya esto se acabó. Hay alguien nuevo en vuestras vidas. Pero también estoy viendo para muchos de ustedes acá que a pesar de que la reina de bastos dice esto está difícil, hay posibilidades de una vuelta y está la esperanza ahí puesta. ¿Por qué? Porque estás pensándolo, estás analizándolo, estás haciendo cambios de ciclo. A lo mejor fuiste tú también un poco culpable en esta situación. Ahora tú quieres hacer un, digamos, un retiro para hacer un acto de constricción perfecto para poder tú analizar un poco la situación, qué es lo que tú has hecho para para enmendar un poco tus fallas. Y veo que pueden haber muy buenos resultados acá. Seguimos sacando más cartas y si veo que hay un sí rotundo para muchos de ustedes y si veo que van a haber decisiones importantes que tú vas a tomar que tienen que ver con esta situación y estoy viendo que para muchos hay una vuelta, sobre todo con este, con esta última carta, este corte que me habla de alegría, de que aquí las cosas se pueden volver a dar, que nos estamos otra vez contentos, que podemos otra vez darnos una oportunidad, que me estoy dando con este fulanito o esta fulanita, el fili, fili y la fili, fili, me voy a dar una oportunidad. Muchos de ustedes así lo están viendo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver aquí entonces, como ya te dije, ya esto es una decisión que esta persona va a tomar en cualquier momento la está tomando porque quiere regresar y hacer las paces. Lo que pasa es que para algunos de ustedes eso va a estar sellado porque hay alguien nuevo, pero para otros tantos de ustedes eso va a continuar para que se abra y se dé una nueva relación. Quiero dejar esto lo que se llama bien claro. Vamos entonces a ver aquí mi querido y adorado colectivo que te quieren decir las cartas aquí a ti. En este momento vamos a ver qué hay, qué se presenta, qué te dicen, qué puede haber. Hazte la pregunta, por favor, hazte una pregunta y aquí vamos a ver una posible respuesta para ti. Pero quiero darte el chance de que te vayas haciendo tu preguntita tranquilamente, sin prisa, poco a poco. Así que vamos a ver qué nos dicen las carticas ahora para ti. ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Puedo tomarla? Voy a tomar esta carta. Y dice que la situación va a mejorar. ¿Te das cuenta, mi querido colectivo? Sea la pregunta que te hayas hecho, no tiene nada que ver con esto a lo mejor. Si no tiene nada que ver y estabas viendo el video por mirarlo, pero te quieres hacer otra pregunta completamente ajena a esto, es válido. Te la haces y luego aquí te dicen los ángeles, te están hablando y te están diciendo que la situación va a mejorar. Bien sea una situación económica que te hayas preguntado, porque muchas veces yo noto en las lecturas que hacemos a diario gratis en TikTok o en cualquier otra red que siempre preguntan cómo va a estar mi relación con el dinero o cómo va a mejorar mi situación económica. Y le sacamos pues la respuesta aquí, si estás preguntando por eso, la situación económica, en todo caso va a mejorar. Si es una relación que tienes ahí que no sabes si sí o si no, la relación o la situación va a mejorar tu situación solo o sola y quieres saber del amor. Si viene un amor nuevo para ti, si viene un amor nuevo para ti, la situación va a mejorar. Así que por donde lo quieras ver, mi querido y adorado colectivo, todo va a mejorarse. Así que ahí te voy dejando con esa lectura. Repito y recuerdo que esta personita te está espiando por las redes porque es una persona que definitivamente quiere regresar. Solamente que hay que ver cuál es tu decisión, porque aquí claramente me lo deja ver el tarot que solamente es tu decisión. Uno de ustedes, un grupo de ustedes se va al futuro y hay otro nuevo enfoque y de paso hay una nueva persona y algunos de ustedes se quedan esperando quizás o ven el regreso de esta persona. Y hay posibilidades, pues de que esto se pueda arreglar. Veo acá también como carta lo que dice en la relación o la situación, que aquí hay muchas posibilidades de que haya un sí rotundo en lo que tú quieras preguntar. Ahí te dejo, pues mi querido y adorado colectivo con esta lecturota que hice y espero que te haya gustado. Por favor, si te gustó y tú crees que esto es para ti, pues si lo deseas, si te pareció, dilo, lo decreto, lo declaro, lo afirmo, lo confirmo. Y por favor, si te puedes suscribir al canal, suscribirte, darle un like y compartir el video, te lo agradezco. Un besito y nos vemos.